Hola queridos seguidores de mi canal todas las noticias, bienvenidos a mi canal la propuesta de Kerem Bursin a Hande Ersel en transmisión en vivo provocó que la madre de Kerem fuera hospitalizada. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La sorprendente evolución vivida por Kerem Bursin y Hande Ersel, una de las parejas turcas más comentadas en los últimos días, sacudió al mundo de las revistas. Anoche, el famoso actor Kerem Bursin dio un gran paso frente a sus millones de seguidores al transmitir en vivo en Instagram. Sin embargo, este paso tuvo consecuencias inesperadas. Durante la transmisión en vivo, en un ambiente romántico bajo las luces del estudio, Kerem Bursin rompió el silencio, se dirigió a Hande Ersel y le hizo una oferta. Mirándola fijamente, dijo, Hande, quiero estar contigo otra vez. ¿Me darás otra oportunidad? Dicho, ese momento despertó gran emoción y curiosidad en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Sin embargo, después de este momento romántico, ocurrió un acontecimiento inesperado. La madre de Kerem quedó en shock y sufrió un ataque de nervios mientras miraba la transmisión en vivo y fue llevada inmediatamente al hospital. Ese momento sacudió la ansiedad de Kerem, que se convertía en felicidad en momentos emotivos, y le hizo enfrentar las duras realidades de la vida real. Este acontecimiento provocó aún más especulaciones sobre el futuro de Kerem y Hande. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.